Gómez Palacio, Durango Gómez Palacio, Durango, en honor al ilustre duranguense Francisco Gómez Palacio, escritor y político, es una ciudad del estado de Durango que en conjunto con las vecinas ciudades de Ciudad Llerdo en Durango, Torreón y Matamoros en Coahuila conforman la comarca lagunera, la cual es la novena zona metropolitana más poblada de México. Gómez Palacio tiene un clima extremadamente seco debido a que se localiza en el Bolsón de Mapimí. A orillas de la ciudad se localiza el río Nazas, el cual es el principal proveedor de agua potable en la zona, aunque ha estado seco desde septiembre del 2009. El asentamiento moderno en Gómez Palacio comenzó en el año de 1894, cuando la compañía del ferrocarril central mexicano instaló la estación de los Lerdos Gómez Chacón en lo que hoy es el centro de la ciudad. Desde la década de 1970, la ciudad ha girado básicamente alrededor del ámbito agropecuario e industrial. Actualmente cuenta con una de las zonas industriales más grandes e importantes del país y próximamente entrará en funcionamiento aduana interior en el complejo de la zona con actividad internacional de Gómez Palacio. Gómez Palacio cuenta con atractivos turísticos, como son las Grutas del Rosario. Las Grutas del Rosario son un verdadero espectáculo natural donde se pueden apreciar diversas formaciones rocosas. Por mucho tiempo estuvieron abandonadas, pero ahora se ofrecieron recorridos guiados. En la base de las Grutas se encuentra un manantial natural que surge de la roca. Se pueden explorar con la ayuda de un guía hasta una profundidad de 500 metros. En el lugar hay un centro de servicio turístico que incluye instalaciones generales en el exterior, así como la iluminación escénica al interior y una tirolesa de 450 metros para atravesar la gruta. También se cuenta con un puente, que es el Puente de Ojuela. Este impresionante puente de madera fue construido en 1892 y atraviesa una barranca a 95 metros de altura, recorriendo 318 metros de longitud. Una obra maestra de la ingeniería. Se construyó con la intención de llegar a las minas de Santa Rita, del otro lado del cañón, con un pequeño pueblo fantasma a un lado y minas que se pueden visitar del otro. Tiene una vista espectacular y ha sido incluso escenografías para películas. Gómez Palacio, de igual manera, cuenta con museos de arte moderno, ubicado en el Centro Cultural Gómez Palacio, que se exhibe en una colección de obras de pintores extranjeros y nacionales. El Museo Comunitario Sissimes, en el que se muestran piezas elaboradas por las diferentes etnias que habitaron la región, ubicada en el primer cuadro de la ciudad. La Casa de la Piedra, la cual cuenta con muestras de diferentes minerales con los que se cuenta la región, y el recinto de la Revolución, ubicado en el primer cuadro de la ciudad. También tiene sus monumentos históricos. El Mapimí, está ubicado en el corazón de la reserva de la biosfera Bolsón de Mapimí. Es considerado pueblo mágico, al pie del Cerro de la Bufa o de la India. Se fundó en 1598 y su nombre original es Mapeme. Significa cerro elevado o piedra en alto. Su centro histórico destaca por su admirable arquitectura de los siglos XVII y XVIII, sobresaliendo el servicio postal, el Templo del Señor de Mapimí, la Iglesia de Santiago Apostol y la Casa de la Cura de Dolores. La Parroquia de Gómez Palacio, construida en 1900. Gómez Palacio también tiene sus fiestas. Del 20 de agosto al 5 de septiembre se celebra en la Feria del Algodón y el de la UBA. A finales de julio y a principios de agosto tiene lugar la Feria del Melón y la Sandía. El 5 de febrero, elegido San Felipe. El 18 de marzo, fundación del Instituto 18 de marzo. El 19 de marzo, San José del Viñedo. Semana Santa, Viernes Santo. Procesión en las colonias Santa Rosa. Sábado de Gloria, Quema de Judas, en distintos barrios. El 28 de octubre, San Judas Tadeo. A partir del 12 de diciembre se lleva a cabo las tradicionales posadas. Su música es cardenche. No utiliza instrumentos musicales y dos o tres voces cantan a capela, interpretando composiciones de vivencias y sentimientos propios. En el municipio ha surgido agrupaciones musicales como el Tío de los Dandis, integrante fundador Cucho Cisneros de la Colonia Santa Rosa. El Cuarteto Clásico Gómez Palacio y la Orquesta de Francisco Kiko Sainz. Cuenta con grandes artesanías, como lo son las cobijas, tapetes, morrales y cordones para el pelo de lana, cerámica, platería, ropa y artículos de piel de víbora, rana, borrego, pez y otros. Figuras de onyx y piedras pulimentadas. Miniaturas de pacas de algodón, relojes en jodeas, artesanías de madera y mármol. Su gastronomía viene siendo el cabrito asado, el asado, carne asada, queso con chile y las siete sopas y aguas de raíz como bebida típica. Gracias. 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 Gracias.